Tenemos el uso de la voz a la doctora Blanca Liberario de Lozano, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Me da muchísimo gusto que en una mañana tan fresca, tan linda, estemos aquí reunidos con un motivo tan especial. Si me permiten, quisiera compartir una frase muy interesante de una escritora estadounidense, Cassandra Clare. Hay que tener cuidado con los libros y lo que hay dentro de ellos, ya que las palabras tienen el poder de cambiarlos. Saludo respetuosamente al ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Señor Gobernador, muchas gracias por este apoyo invaluable que nos brinda en este maratón del libro. Muchísimas gracias. A la maestra María Marcela Durán Madrigal, directora general de MIR, muchas gracias. A los representantes integrantes de los poderes legislativos judiciales, a los funcionarios federales y estatales que nos acompañan, a los presidentes municipales y a las presidentas de los BIR municipales, a los integrantes de la iniciativa Aguascalientes Apadrina, un municipio, y principalmente al público en general, muchas, muchas gracias por su solidaridad. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana estamos reunidos nuevamente en nuestra bella plaza de la patria, símbolo de la grandeza de Aguascalientes, para seguir dando testimonio de la nobleza de nuestra gente. Como presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, he tenido muchas satisfacciones en la labor que honrosamente me ha concedido el señor Gobernador Carlos Lozano de la Torre. De brindarme a favor de los sectores más vulnerables de la población, pero una de las más significativas es, sin lugar a duda, el maratón del libro. Esta iniciativa surgió en el programa Aguascalientes Apadrina, un municipio. Dando respuesta a la necesidad de los habitantes de las comunidades más apartadas de acceder a un acervo bibliográfico que les permita saciar su hambre de conocimiento en todas las materias y transportarse a los lugares más lejanos, con la magia de la lectura. Durante cuatro años nos hemos dado a la tarea de tocar el corazón de los aguascalienteses, tratando de llegar a las fibras más sensibles para que se sumen a esta noble labor de diseminar la semilla del saber en beneficio de quienes requieren nuestro abrazo generoso. La respuesta no se ha hecho esperar, ya que a la fecha hemos reunido 50.000 ejemplares que se han distribuido en las comunidades a través de los TIP municipales, a quienes expreso mi agradecimiento por contribuir con nosotros a que los niños, jóvenes y adultos de las localidades más apartadas estimulen sus sentidos mediante la gran enseñanza que nos proporcionan los libros. Nuestra labor de contribuir a que los lugares más apartados cuenten con una pequeña biblioteca y de vigorizar los círculos de lectura no ha terminado, por lo que tengo la confianza de que este año superemos la cantidad reunida en el 2014 que fueron más de 20.000 textos, con lo que continuaremos conectando la formación de ciudadanos analíticos y comprometidos con ellos mismos y con su entorno. Señoras y señores, en Aguascalientes, en el estado de los cinco sentidos, el TIP estatal continuará entregándose en cuerpo y alma para cumplir con la tarea encomendada de servir a los sectores más vulnerables, honrando la confianza que han depositado en este organismo. Agradezco a las instituciones públicas y privadas, a las universidades, planteles educativos, a los tres poderes y órdenes de gobierno, a las voluntarias y a los padrinos, por contribuir a las causas más sentidas y por siempre atender nuestro llamado de todo corazón. Gracias a todos por erigirse en una extinción de mi ser y por compartir un pedacito de ustedes mismos. Muchísimas gracias y de verdad me llena de orgullo y de satisfacción que una campaña como es esta nos da una esta mañana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.